Y todo el mundo pa'l piso, sin permiso Tranquila mami que esto acaba de empezar Y si no molestan los vecinos No te preocupes, ya tengo los federales Y todo el mundo pa'l piso, eso el requiso Que te requiso pa'l piso, eso el requiso Que te requiso pa'l piso, eso el requiso Que te requiso pa'l piso Y ya tomemos, compra la botella que se está prendiendo Saca unos culos pero que sean buenos Y que les guste lo criminal Mami, con ese culito y ese jean apretadito Tú me empiezas a perrear Y yo me vuelvo loco, si te toco Y este party acaba de comenzar Y todo el mundo pa'l piso, sin permiso Tranquila mami que esto acaba de empezar Y si no molestan los vecinos No te preocupes, ya tengo los federales Y todo el mundo pa'l piso, eso el requiso Que te requiso pa'l piso, eso el requiso Que te requiso pa'l piso Que te requiso pa'l piso La mano en la pared que te voy a castigar Como mamá bandida, mami, te vamos a tratar Y yo quiero saber si tienes novio Para comerte eso es obvio Por eso suena la sirena, toda la poli Hasta afuera este party mami se encendió Ahora dice que ella quiere que la lleve a mi cama Y la castiga y la castiga contra la pared Y todo el mundo pa'l piso, sin permiso Tranquila mami que esto acaba de empezar Y si no molestan los vecinos No te preocupes, ya tengo los federales Y todo el mundo pa'l piso Eso el requiso Que te requiso pa'l piso Empezo el requiso Que te requiso pa'l piso Eso el requiso Que te requiso pa'l piso Y todo el mundo pa'l piso Eso el requiso Que te requiso pa'l piso Yo me lo fly Ya tomemos Compra la botilla que se está pendiente Saca unos culos, pero que sean buenos Y que les guste lo criminal Tú eres una diable, yo soy tu lucifer Vivimos en el infierno para pasarla bien Lento, lento, pero bien violento Metámosle esa sombra, te ríe, rey Y todo el mundo pa'l piso, sin permiso Tranquila, mami, que esto acaba de empezar Y si nos molestan los vecinos No te preocupes, yo tengo lo federal Y todo el mundo pa'l piso, piso al requiso Que te requiso pa'l piso, piso al requiso Que te requiso pa'l piso, piso al requiso Que te requiso pa'l piso Y todo el mundo pa'l piso, piso al requiso Que te requiso pa'l piso, piso al requiso Que te requiso pa'l piso, piso al requiso Que te requiso pa'l piso Wow, soy yo, el mic Soy Files, repitiendo reggaeton ¡Gracias!